Pero aquí estamos con una persona que tiene un bagaje cultural muy importante, él es docente, una persona muy bien formada, él es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en economía agraria, 22 años como docente en la UNA, una carrera de 22 años es bastante grosa, no es cualquier cosa. Así que saludamos aquí al querido profe Batata, el ingeniero agrónomo José Alberto Ruiz Olazar. ¿Cómo te va, Che? Hola, Bruno. Buen día para todos, buen día para tu audiencia, a todos los amigos. ¿Estás nervioso? No, un poquito. Mirá que tenés mucha audiencia acá. ¿Cuánta gente, cuántos estudiantes te siguen a vos, profe Batata? Porque hace 22 años que estás ahí en la UNA, que es la Universidad Madre, acá en la Universidad Nacional de Asunción, 22 años, es mucho tiempo. ¿Cuánta gente te sigue? Vos sabés que te sigue, digamos, vamos junto al profe, ahí está el profe Batata. Inclusive fuera de las aulas, vos también participás con los alumnos de un montón de actividades, ¿verdad? Y en el relajamiento también estás con ellos. ¿Es así o no? Así es, yo considero que la labor del docente es la más privilegiada que uno pueda tener. Más todavía en el ámbito del campo universitario, que es un lugar hermoso, ¿verdad? Nos da la posibilidad de no solamente estar con ellos en el aula, ¿verdad? Con la tiza y pizarrón, decimos, por más que ahora es un marcador con la pizarra blanca. Pero implica todo lo que interviene en la vida, ¿verdad? Lo que sucede en los pasillos, en la cancha, en los torneos de fútbol, en las fiestas que se hacen en la facultad, y se comparte la vida. ¿Qué es un profesor? ¿Qué es un profesor universitario? ¿Qué significa eso? ¿Cómo vos describirías el rol de un profesor, de cualquiera de los tantos profesores muy importantes que tenemos acá en el plano educativo, en el plano, digamos, de la sección terciaria, si nos referimos a ese eslabón? ¿Qué es un profesor? ¿Cómo describirías el actuar tuyo, digamos, frente a los alumnos que están ahí deseosos de escucharte, de seguirte, de saber cosas? Bueno, cuando uno ingresa a la universidad, obviamente persigue unos conocimientos específicos, y esa es la primera herramienta que uno tiene como docente, el enseñarle en un área específica, especialmente en el agro. Yo estoy en el agro, en el agro, una pasión, decimos. Enseño también en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la Facultad de Ciencias Económicas, no solamente Ciencias Agrarias. Entonces, mi herramienta primera es lo que yo doy, con lo que he aprendido, en el área de las ciencias agrarias, en la economía agraria, los agronegocios, pero, aparte de eso, está, como te dije, el relacionamiento, al final vos sos un mentor, sos un compañero en las circunstancias en que ellos se presentan, cinco o seis años, que es su pasar en esa universidad, y nosotros somos espectadores de que cuando ingresan, como bichos, cuando salen, ya con su trabajo. El progreso, el progreso, la formación de ellos. Exactamente. Somos colaboradores en ese proceso. Y el docente, o la docencia, o el docente, es una suerte de segundo padre también para los alumnos. Exactamente. El maestro, justamente, es aquel que genera, ¿verdad? Así como nuestros padres nos generaron, el maestro, el profesor, es un mentor que genera en ellos esta capacidad de hacer frente a la realidad. De hecho, cuando nos referimos a la facultad, decimos el alma mater, ¿verdad? Y el alma mater, juntamente, es lo que nos han generado en esta parte de conocimientos. Y nosotros, los docentes, somos parte, justamente, para que... Esencial. Esencial. Claro, claro. El lema, la una, es, ¿Vitan impenderedero, verdad? ¿Qué es eso? Consagrar la vida a la verdad. Decirlo todo eso. ¿Vitan impenderedero? Muchos no conocen el lema. No, no, no. Grandioso, es. Claro. Si uno toma en serio, realmente, ese lema, yo creo que va a cambiar un poco la postura que estamos frente a los jóvenes. Una vez más, a ver, una vez más. Consagrar la vida a la verdad. Qué bueno, consagrar la vida a la verdad. Bueno, y José Alberto Ruiz Olazar, porque así se llama, el profe Batata, querido profe Batata, porque mucha gente lo sigue y lo quiere a él, especialmente en ese escenario universitario. Bueno, él pasó por muchos, estuvo también en el Ministerio de Agricultura, creo que estuviste ocho años ahí, ¿verdad? Así es, yo, al terminar la universidad, ingresé a la facultad, perdón, al Ministerio de Agricultura, en el área de cooperativismo. Que te gusta mucho a vos. Claro, yo soy un apasionado del cooperativismo. Sí, sí, sí. De hecho, fue mi primera escuela. Sí. Y cuando eso, el cooperativismo estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, porque la mayoría de las cooperativas eran agropecuarias, agrícolas. Y después se volvió un ente autárquico y autónomo, que es el INCOP actualmente. El INCOP. ¿INCOP qué quiere decir? Instituto Nacional de Cooperativismo, el órgano regulador de todas las cooperativas del país. Sí, 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 el órgano regulador. Así. Bueno, y porque yo siempre digo acá, y la gente es testigo, de que yo quisiera alguna vez que Paraguay sea un país cooperativista, que trabaje como tal, o sea, que se articulen sus organismos como una gran cooperativa. Yo creo que vamos a progresar mucho más al respecto, ¿no te parece? Sí. Exactamente. Yo tuve la gran oportunidad de irme a cursos de capacitación en Japón e Israel, justamente sobre el tema cooperativo, el cooperativo desarrollo comunitario, organización de cooperativas rurales, así como el rol de la cooperativa en el impacto, el impacto que tienen las cooperativas en la economía rural y en la economía en general. En esta semana se está llevando a cabo una cumbre latinoamericana del cooperativismo. En esta semana. Ahora mismo en la Comebol, ¿verdad? En un congreso internacional. En la Comebol, así. Y realmente uno asistiendo, yo estoy asistiendo en una modalidad virtual a ese congreso, y uno realmente que ha impactado de la herramienta poderosa que tiene el cooperativismo, ¿verdad? Y las experiencias positivas que tienen en todos estos países, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Centroamérica, y por qué no acá en Paraguay, la verdad que tenemos un desarrollo del cooperativismo muy fuerte, sobre todo en el sector urbano, en el sector del ahorro y crédito. Y bueno, pero también están las grandes cooperativas acá, que imprimen una producción, un desarrollo tremendo, ¿verdad? Así mismo, las cooperativas agropecuarias, especialmente de inmigrantes, ¿verdad? Las cooperativas menonitas, las cooperativas de las que están en las colonias unidas, y las cooperativas japoneses, que son realmente lo que han cambiado el escenario agropecuario del país. La semana pasada tuvimos con 30 estudiantes de visita, de gira de estudios por Sommerfeld, que quedan en Aguazú, Menonita, y en Iguazú, justamente de origen japonés. ¿Y cómo fue esa respuesta? Increíble lo que uno puede ver, el desarrollo económico, el impacto que tiene en la comunidad, que funcione bien en una cooperativa, ¿verdad? La gente trabaja, trabaja, trabaja. La gente trabaja, se nota... Hay orden, disciplina. Hay un orden, uno cómo se da cuenta cuando uno está contento, cuando tiene un lindo jardín en su casa. Uno pasa por ahí, tiene un hermoso jardín. Cuando pasa por Campo 9, cuando se va por Aguazú, fíjate un poco a los costados. Es una belleza, un jardín, ¿verdad? Y vos te das cuenta, esta gente, aparte de que tiene plata, generada por su trabajo, está contenta con lo que hace, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es el impacto del cooperativismo. Y también, te quería decir nomás, el tema de la seguridad. En Aguazú, la cooperativa trabaja con las fuerzas de guía, digamos, con la comisaría, con la municipalidad. Y me llamó la atención cuando dijeron, acá no tenemos problema de seguridad. Ah, no. A 40 kilómetros de Ciudad del Este, ¿verdad? ¿No hay problema ahí? No, porque colaboran todos juntos, ¿verdad? Hay una interacción entre todas las fuerzas que están ahí. ¿Asaltan todos juntos? ¿Roban todos juntos? No, en Aguazú, no. No, no, no. Esto es un chiste, no. Por favor, no, no. Me tomen a mal. Ustedes saben que yo tengo estos descalabros de repente así. Bueno, aquí estamos con este chico joven, tiene 58 años y es joven, tiene mucho potencial. José Alberto Ruiz Olazar, el profe Batata. Y él quiere ser diputado. ¿Sabían ustedes? Él quiere ser diputado. Y hay un número, el 77, por eso hoy les dije, antes de entrar con este contacto directo acá, de que el 77 hay que ir aprendiéndolo. Bueno, él está por el partido UNAC, lanzándose como diputado para abril del 2023. Y un senador que también se prepara por el UNAC para abril del 2023 es Jorge Oviedo Mato, por supuesto. Y José Alberto Ruiz Olazar, el profe Batata, quiere llegar a ser diputado y estar ahí en uno de los curules, que creo que son 80, ¿verdad? 80 más o menos. ¿Por qué perseguís esto? ¿Por qué perseguís esto? ¿Por qué de repente, después de 22 años como docente y tuviste una pasantía de 8 años por el Ministerio de Agricultura, viajaste a formarte a Israel y a Japón, ¿por qué ahora, sos por supuesto casado, tenés 3 hijos, por qué decidiste luchar por una banca en diputados? Bueno, yo creo que es el resultado, el corolario de todo lo que he hecho hasta ahora. Yo he estado en la política universitaria ya de estudiante. Fui consejero estudiantil en mi facultad, así como en el Consejo Superior Universitario. Al ingresar en el cooperativismo, he colaborado en la creación de cooperativas. También he sido presidente de una o dos cooperativas en su momento. Y después ya en la facultad, propiamente, también he integrado todos los órganos gremiales y también ahí de desarrollo económico, así como la asociación de funcionarios, mutual de docentes, la asociación de docentes e investigadores, encargos de presidente, dos veces, otro de vicepresidente, y también como docente en el consejo directivo a través de la facultad y en el Consejo Superior Universitario. Entonces, en estos 20, 22 años, yo estuve siempre en este ambiente, ¿verdad? Colaborando, aparte de la ausencia, obviamente, en estas tres facultades, agro, veterinaria y economía, ¿verdad? Entonces, ahora... ¿Y fuiste director también de Administración Agropecuaria? Sí, yo soy director de la carrera de Administración Agropecuaria, una de las seis que tiene la facultad, y estoy hace 17 años. O sea, la Facultad de Agronomía. Facultad de Ciencias Agrarias, se llama ahora. Ciencias Agrarias. Son seis carreras. Ciencias Agrarias. Ingeniería Agronómica, que es la más grande, la carrera. Sí, sí. Ingeniería Forestal, Ingeniería en Ecología Humana, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agroalimentaria, y la que yo gestiono, que es Administración Agropecuaria. Hace 17 años. 17 años que vos estás ahí como director. O sea, que es un handicap importantísimo. Bueno, pero ¿y por qué vos saliste de este ambiente, o querés salir de este ambiente donde estás como pez en el agua, y meterte a la política de hielo? Porque vos siempre, ¿te apeteció la política? ¿Activa, digamos? Siempre. Siempre he mirado. De hecho, mirando mi historia familiar, mi papá era dirigente obrero. ¿Ah, sí? Formó parte de la juventud obrera católica, que era un obrero de la acción católica. ¿Cómo se llamó tu papá? Cecilio Ruiz Sánchez. Ah, sí. Ya falleció, falleció joven. Sí. Mi mamá me ayudó muy joven y se quedó a cargo de 13 hijos. ¿13 hermanos son ustedes? Somos 13. ¿13? 7 varones y 6 mujeres. ¿Y vos sos mellizo? Yo soy mellizo, estoy en el lugar 9-10, ¿verdad? Bueno, y tu hermano entonces es Hugo Ruiz Olazar. Mi hermano es el cuarto de la lista. El periodista Hugo Ruiz Olazar. El famoso periodista de ABC, Hugo Ruiz Olazar, es hermano tuyo. Es mi hermano. Bueno, qué bueno. Mi hermano mayor. Y qué familia fabulosa, los 13 hermanos son ustedes. Mamá tiene 13 hijos, tiene como 35 nietos y casi 30 nietos actualmente. Tiene 95 años. ¿95 años tiene tu madre? Y se hizo cargo de toda esta prole impresionante. ¿Y cómo la tratan ustedes a una madre de 13 hijos? Y bueno, y es la reina. ¿La mima mucho? Le mimamos mucho, le visitamos y todo el mundo está detrás de ella. ¿Ella vive dónde? ¿Dónde vive? Ella vive acá en el barrio Mariscal Estilla Río, en nuestra casa materna, original, sobre las paraguayas. Pero tienen una quinta también ustedes. Sí, mi papá es el limpeño, fue el limpeño. Nació en limpio. Mi mamá nació en Concepción. Y en limpio, yo tengo toda una parentela, la parte del viejo, digamos. Y tenemos una quinta familiar, una muy linda quinta. ¿Se reúnen todos ahí? Donde ahí entramos todos, ¿verdad? ¿Pero entran todos o sobra? Ahí no pueden entrar eso. Son casi dos hectáreas. No, 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 ya sé. Pero hay nietos, bisnietos y compañía. Sí, generalmente en Semana Santa, en Año Nuevo, el cumpleaños de mamá, que está por llegar ahora en noviembre. Ah, sí. Ahí hacemos la fiesta patronal. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Lucrecia. Lucrecia. Más conocida por Luqui. Ni a Luqui o simplemente Luquiles. La reina Lucrecia, famosa en la historia. Bueno, vamos a el profe Batata, ingeniero agrónomo con una maestría en economía agraria, 22 años de docencia universitaria y quiere ser diputado por el UNAC. ¿Y por qué por el UNAC? Porque vos sos colorado. Yo soy colorado. Contanos esa parte. Bueno, yo trabajé en el Ministerio de Agricultura. Para ingresar en el Ministerio, yo no me pidieron la afiliación, o sea, no fui colorado. Pero una vez trabajando con los compañeros. ¿Te tentó ser colorado? Y más bien por una cuestión de compañerismo, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que el Partido Colorado realmente trabaja con el sector social. Tiene un fuerte componente social, así como el Partido Liberal también. Entonces, por convicción entré. Ahora, nunca entré en el campo partidario, ¿verdad? Nunca. Bueno, se quedó ahí. Sí, pero en esta oportunidad yo tuve una conversación con... ¿Se te iluminó algo? Como referente del Partido UNAC. Siempre yo seguí. ¿Por qué también? Porque UNAC está enfrente al campus. Claro. Tiene un local excepcional. Fabuloso local de UNAC, sí. Una infraestructura que realmente está abierta. Y eso me di cuenta. Un partido de puertas abiertas que viene y me ofrece a mí... ¿Qué te ofrece? ¿Qué te ofrece? Integrar una de las listas. Ah, sí, che. Entonces... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ven las condiciones tuyas como profesor, docente universitario, para fomentar un montón de cosas. Yo creo que sí, ¿verdad? Nunca le pregunté exactamente, ¿verdad? Cuando me ofreció el líder del partido, yo le pedí unos días, ¿verdad? Para poder... Recapacitar. Recapacitar. Pero era como dar, como te voy a explicar, respuesta a algo que siempre quise. Siempre quise tener este nivel de impacto más escala, ¿verdad? Como algo más exponencial. Más allá de lo universitario. Claro, lo que ya estoy haciendo, que ya estoy haciendo hace 27 años, bueno, hacerlo ya a nivel más social. A nivel nacional. Comunitario a nivel nacional. Sí, sí. Que tenga un impacto realmente, lo que pueda contribuir, tenga un impacto más... Sí, mayor, 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 porque vos serías también, vos serías como el profe Batata, porque así se lo conoce a José Alberto Ruiz Olazar, y seguramente uno dice José Alberto y no sé, no, 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 no. Mamá es la única que me dice José. No se refiere a el profe Batata, pero uno dice Batata o el profe Batata y todo el mundo sabe quién es, José Alberto Ruiz Olazar. Y en esta campaña de... a la Cámara Baja, digamos, para estar en uno de los curules ahí, vos podrías ser como una suerte de representante de la UNA y de todas las universidades a través del UNA-C justamente. Qué notable, ¿verdad? Vos podés representar a la UNA y a todas las universidades nacionales a través del UNA-C. Marquetineramente, interesante. Sí, el martes se hizo el lanzamiento oficial de todos los candidatos de capital y de central de diputados y senadores, por supuesto, a nivel nacional. El martes, ¿cómo fue? Y fue espectacular, mucha gente, hubo discurso espectacular, recordándole también al líder que fundó el partido, Lino O, ¿verdad? Sí, Lino O. Y bueno, mucho entusiasmo. Sigue ese fanatismo hacia Lino O, porque esa fue una corriente realmente más allá de cualquier cosa, porque ahí estaba la gente fanática de Lino O. ¿Sigue el fanatismo hacia Lino O? Sigue, sigue. ¿Cómo vos sentís eso? ¿Cómo vos sentís eso? Bueno, yo siento que hay una... es el líder, ¿verdad? Hay como seguirle a tu maestro. Pero, ¿qué pasa? Ya no está acá con nosotros. Claro, es una suerte de sit campeador. Claro, me llamó la atención uno de los discursos de esa vez que Lino O era el guayno. Pero el caballo es el partido, la plataforma. Entonces, ahora todos somos los guaynos. Ah, sí, chico. Entonces, ya no está Lino O, pero estamos los candidatos, que vamos a perseguir también los mismos ideales, ¿verdad? Qué interesante, interesante lo que vos estás mencionando aquí. Y en el plano, por ejemplo, religioso, vos tenés un acercamiento con la iglesia también, al mismo tiempo, sos parte de una comunidad religiosa. A ver, ¿qué nos podés decir al respecto? Sí, evidentemente uno trae en su mochila de la vida lo que fue legado a sus padres. La fe, la fe católica en mi caso. ¿Qué legaron tus padres a ustedes, que son los tres hermanos? Trece hermanos. Y justamente esa sensibilidad social, comunitaria, democrática, y sobre todo la fe en algo más grande, algo que te da la respuesta, el sentido de tu vida. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y la fe es un reconocimiento, en primer lugar, de una presencia que te supera, excepcional, que te responde, ¿verdad? Que nosotros vos estás fuera de vos. Es un otro, un tú también se lo llama, ¿verdad? Entonces, ese es el camino a la vida, esa libertad de mi yo con ese tú, que se juega en el camino a la vida, ¿verdad? Entonces, en ese lapso, originalmente mi trabajo era, no habíamos en las parroquias Vigil del Pilar, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí hice todo, mi primera comunión, la confirmación. Estuve también en mi época joven, integrar el movimiento de Schoenstatt. Ah, también. Estuve en la época con el padre Claudio Jiménez. Ah, sí. Donde formamos parte de los campamentos juveniles, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ese contacto. Esa convivencia. Esa convivencia, música, juegos, ¿verdad? Hasta ahora. Y después... Porque vos cantás también, vos sos un cantante fantástico. Sí, canto. Y le dirigís a tus hijos y a tus sobrinos con la música, ¿verdad? Agarrás una guitarra y empezás y liderás un grupo musical. O sea, tenés un montón de cualidades vos. Yo hago todo. El profe Batata. Exfutbolista también. Ah, también. Ah, exfutbolista. Sí, llegué a jugar en la Liga de Impeña. Ah, la pocha espectacular. Cuando era flaco, ¿verdad? Bueno, y te quería terminar que formé parte, ahora formo parte de otro movimiento católico. ¿Cómo se llama? Comunión y Liberación. Ah, Comunión y Liberación, che. Y estamos participando también acá en la parroquia San Rafael. Y bueno, es el lugar donde te genera la fe, ¿verdad? Porque es el lugar donde te educa. Porque qué es lo que hace al final la fe, querer al hombre, el respeto a la dignidad humana, ¿verdad? La pasión por el hombre, eso es lo que al final hace que uno se lance, como en este caso, no por una cuestión personalista o por algo extraño, ¿verdad? O por intereses monetarios. Claro. Porque llegar a un cargo, como el de diputado, es tentador para muchos políticos por la parte monetaria que puede empezar a emerger a partir de ese momento. Yo estoy llegando a una etapa ya de salir a la universidad, ya en condiciones de jubilación inclusive. Entonces, mi objetivo es justamente, me llegó de arriba, ¿verdad? Y bueno, es un momento que tengo que jugarme y en eso estoy, ¿verdad? Estoy comunicando ahora a todos los amigos, a todos los grupos. Sí, es la primera entrevista que haces. La primera entrevista va a ser una sorpresa para muchos. La primera entrevista donde él se declara que está persiguiendo la diputación por central, ¿verdad? Por central a través del Únase. ¿Es así? Así mismo, diputado por central, el Únase tiene la lista 7, yo soy opción 7. Bueno, 7-7. Únase 7, opción 7-7. Así como Patria Querida tiene 8, Únase tiene 7. Y acá el profe Batata es 7-7. Bueno, decime, la universidad es muy importante. Hablamos de la... Al ser profesor universitario, vuelvo a ese terreno, uno es amigo también del educando, uno es amigo así de los alumnos directamente fuera del aula, digamos. Uno, hasta dónde va ese rol paternal o de amistad para con un estudiante y dónde vos sentís que tenés que parar, digamos, parar. Porque llega un momento en que vos, bueno, yo soy el profesor, yo no puedo, yo no soy un estudiante más, pero al mismo tiempo te partís en varios pedazos, digamos, en el mejor de los sentidos para congraciarte con todo ese alumnado, ¿es así? Sí, perfecto. Porque tenemos que ser conscientes de cada uno del rol que tiene, la identidad que uno tiene. Yo soy docente y el otro es estudiante. Así como yo soy papá y mi hijo es mi hijo. Mi hijo no puede ser papá ni yo puedo ser el hijo. Lo mismo sucede, es más o menos la misma relación, padre-hijo que es el profesor estudiante. Entonces, en primer lugar, bien clara la línea de quiénes somos. Estamento docente, estamento estudiantil. Y eso es lo que genera el encuentro, inclusive la amistad con los estudiantes. Eso es. Porque ¿qué pasa? La ventaja que tenemos los docentes, que estamos a tiempo completo. ¿Qué buscan los jóvenes? ¿Buscan un adulto permanentemente a su lado? ¿Un respaldo? ¿Tienen ese tipo de apetencias también los jóvenes? Exactamente. Los estudiantes están felices. Él, como te digo, le da gusto estar con los estudiantes. Se disfruta, se pasa bien, toma una cervecita en su momento. Hablamos de la vida, aparte de la parte, estamos hablando fuera del aula, ¿verdad? Sí. Con la ventaja que como somos docentes a tiempo completo, tenemos también ese tiempo que nos da esa posibilidad. Y el estudiante necesita un adulto al lado, un referente. Es como que le damos una seguridad, ¿verdad? Un balance en el ambiente. Entonces, es la posibilidad de que ellos se sientan también... Contenidos. Contenidos. Porque ahí también surgen cuestiones, preguntas asistenciales de la vida. Preguntas sobre temas afectivos, sobre temas laborales, ¿verdad? Como yo siempre le digo a mi estudiante, bueno, hoy no vamos a hablar. Yo enseño matemática, física, todo el tema de áreas de la economía. Pero yo le digo, bueno, hoy vamos a hablar de la vida. Y hablamos de la vida. Hablamos de fútbol, hablamos de política. Y después seguimos. La vida humana tiene sus bemoles a nivel también de grupos, ¿verdad? Tenemos esta famosa transformación educativa que está en boca de todos, que sería una reforma educativa, pero desde afuera catalogaron todo este proceso como una transformación educativa. Digamos, vos como profesor y de muchos años, con mucha experiencia, 22 años enseñando en el estamento universitario, vos sabés a ciencia cierta de entrada cómo se comportan tus alumnos y qué apetencias tienen ellos o no? La forma de saberlo es estando con ellos. Vos captás sus necesidades. ¿Qué los recepcionás ahí, estando con ellos? ¿Qué recepcionás? ¿Cómo son ellos? Digamos, vos los identificás en ese aspecto, no a nivel de nombres, sino de pasiones, de vivencias, de vibraciones, de lo que sea. El estudiante, por cierto, el estudiante universitario, de por cierto, es inquieto, es instintivo, tiene todos los vicios, ¿verdad? Tiene todas las virtudes, están de todo, el mundo está en el campus, ¿verdad? En el campus universitario. Todas las sociedades, todas las tendencias también, ¿verdad? Ah, sí. Pero, ¿qué es lo que nos hace común que somos seres humanos? Tenemos las mismas exigencias. Y eso es lo que nos hace unirnos y entrar en sintonía, ¿verdad? Entonces, ahí uno capta que en el fondo, ¿qué es lo que queremos? Ser felices. Que es ser pleno. Entonces, tú... Ser felices, ser plenos, ¿verdad? Tu facultad es una herramienta nomás, nomás para que vos llegues a ese objetivo en tu vida, ¿verdad? Entonces... ¿Y qué quiere la gente joven, la gente con la cual vos estás en el día a día? ¿Qué quiere? ¿Qué país quiere o cómo se sienten felices ellos, digamos? Vos tuviste que haber analizado ese tema que es fundamental, por supuesto. Bueno, y como te dije, el estudiante quiere, en primer lugar, perseguir su título universitario, ¿verdad? Sí, claro. Es un primer objetivo que no te da la felicidad, ¿verdad? Porque la formación debe ser integral en la universidad. No es solamente el... El título. Esta habilidad dura, como se le llama. Están todas las habilidades blandas. Soft skills, le llaman, ¿verdad? Ah, soft skills. Claro. Que es justamente la capacidad de relacionamiento que vos tengas, tu capacidad de trabajar bajo presión, inteligencia emocional, que eso, bueno, no te enseña a nadie, ¿verdad? Si no, eso ya a través de tu casa, la cultura con que venís. Y bueno, este tema de la transformación educativa, muchas veces no mira todos esos detalles. No está mirando. Hay que mirarme, parece a mí, el ámbito universitario, no tanto el ámbito solamente de los colegios. Porque en este plan, evidentemente, está bien hecho. Tiene unas lindas palabras, atractivas. Las palabras son atractivas. Exactamente. Y el fondo de la historia. Pero, ¿qué pasa? Es cierto, no hay mitos ni leyendas. Pero está el lobo, la araña y unas buenas víboras adentro de ese plano. ¿Cómo es el lobo, la araña? Y unas buenas víboras. Está roedores, garrapatas, cucarachas y las siete plagas de Egipto detrás de ellos. Pero no hay mitos ni leyendas ni fantasmas. Claro, el Papa Francisco dijo esta frase, el Papa Francisco dijo esta frase, y la extiendo aquí a el profe Batata a ver cómo analiza la misma. Los pastores, los pastores no tienen olor a ovejas. ¿Qué quiere decir eso? El Papa es muy crítico con la iglesia. Siempre está reclamando de que tenemos que ir a la periferia, dice, ¿verdad? Bajar al ruedo. Lo que yo estoy haciendo, en Guarani se dice, en Mañaco Cora Agrihuiese, dice, ¿verdad? Está pidiendo del alambrado el partido. Bajate a jugar el partido. Lo que yo estoy haciendo ahora, lanzándome eso, ¿verdad? Y el Papa le dice a sus pastores que tengan el olor a ovejas, ¿verdad? Que esté con sus bollitas. Con el rebaño. Lo mismo es lo que sucede con nuestros políticos muchas veces, que no tienen el olor a pueblo. Que están en las graderías. Que están ahí a nivel de cúpula, con los jefes y patrones, y no bajan al piso, ¿verdad? Justamente. Lo digo todo, hay mucha gente muy interesante en todos los partidos. Y vos querés romper ese esquema y justamente querés compenetrarte con la ciudadanía, ¿verdad? Yo tengo olor a los estudiantes. ¿Vos los amás a ellos y vos querés replicar eso mismo con toda la ciudadanía? El estudiante, ¿por qué le sigue a uno? Porque cree, cree, te cree. Porque yo cuando le manifesté a una estudiante le dije, Profe, nosotros queremos volver a creerme. Quiere decir que ya dejaron de creer. ¿Y qué dejaron de creer? Y dejaron de creer de todas estas promesas que nunca se cumplen, año tras año. Por parte de los políticos. De parte de los políticos. Ahora, todo el mundo miente. Si uno empieza a ver los discursos, ¿por qué no se hicieron antes todas estas promesas que están diciendo? Porque no se cumplieron. Porque no se cumplieron. Entonces, es más lo mismo. Es como el chiste este de este que falleció y se va a San Pedro y San Pedro no tiene ahí su currículo y no sabe enviarlo al cielo o al infierno. Entonces, le da la opción, te vas un día al infierno y otro día te vas al cielo. Entonces, se va al infierno y se encuentra una maravilla. Fiestas, deporte. La pasa súper bien. Después se va al cielo y se encuentra en las nubes, se pasea con la guitarra, con la larga. La lira. Y después le dice, pero no va a elegir dónde. Me voy al infierno, le dice. Se va al infierno y encuentra todo quemado, desastre. Y le reclama después ahí al no name, al innombrable. Estábamos en proselitismo, hijo. Así es. Y así mismo. Pero y en proselitismo, decime. Y este avance que uno pretende para llegar a un currula ahí en el diputados. ¿Pasa por lo cromático o cómo es el asunto? Uno tiene que ser de una C, uno tiene que ser colorado, tiene que ser liberal. O uno tiene que mostrarse tal cual es para toda la ciudadanía. ¿Cómo viene la mano acá? Este sistema electoral nuevo que teníamos donde se vota preferencialmente por un candidato, justamente hecha por tierra toda esa ventaja que antes se tenía con la lista de sábanas. Yo no estoy de acuerdo que uno vote por el color, uno vota por el candidato. Uno no vota por el color, no debe de votar por el color. Si uno es fanático y bueno, proviene por ahí de una familia liberal, pero me parece no es razonable. Mirá quién es tu candidato, cuál es su currículum, qué hacía antes de que haga proselitismo. O sea, profesor Batata, ¿qué hacía vos antes? No, ahora que te están lanzando, te mostras ahí. Y claro, querés convencer. Claro, no. Y bueno, vos tenés 22 años de docencia, por ejemplo, claro. Claro, entonces esta es la gran oportunidad. Yo creo que el electorado tiene que mirar a las personas y qué va a pasar. Yo creo que puede suceder que haya una gran renovación en el Parlamento y que los partidos sean obligados con el tiempo más adelante a presentar mejores candidatos, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser un poco el resultado. Entonces no pasa por el color, pasa por la persona. Es lo más concreto que hay. Bueno, decime, José Alberto Ruiz Olazar, el profe Batata, ¿qué le dirías? Acá tenés una cámara y acá está tu público, la gente universitaria, la gente del país en general, que te está viendo por primera vez, seguramente hay muchos que por primera vez te ven, te conocen, te escuchan. ¿Qué le dirías? ¿Qué vos propondrías a la población desde el punto de vista que querés que te siga esa gente o que te atienda a partir de ahora? Porque vos tenés un derrotero que contarles, que comentarles, que darles a conocer en muchos aspectos. ¿Qué vos le dirías? Tengan esa esperanza, ¿verdad? La gente que le apoya a uno tiene la esperanza de que algo cambie, ¿verdad? Entonces yo me estoy presentando para darte esa esperanza y seguir con este trabajo. Y darte el lugar. Muchas veces nosotros escuchamos, este no me representa. Yo sí te represento, quiero representarte, ¿verdad? Entonces, dando tres lugares, precisamente a los jóvenes, no solamente a la universidad, a los universitarios, que es un sector importante de la UNA y también de todas las universidades públicas, sino también todos los jóvenes que están teniendo problemas de acceder a un empleo, mejorar las capacidades, las competencias para que puedan acceder a este empleo, y trabajar con todas las carreras que yo estoy teniendo ahí en la facultad, que tengan su aporte en el tema comunitario, en el tema ambiental, en el tema forestal, ¿verdad? Y supongamos que vos puedas enseñar en esas aulas, ahí en el gran partido, un hacer, digamos, en las instalaciones que son maravillosas. Vos vas a poder capacitar ahí a los jóvenes a crearles las posibilidades de que ellos puedan acceder a un empleo, cursos por YouTube, se podrían tener también liderados por el profe Batata, ¿puede ser eso? Justamente, uno de mis objetivos es generar un instituto de formación preuniversitaria de manera de facilitar el acceso de estos jóvenes, especialmente de bajos recursos del interior, que vienen a asunción perdidos y no tienen un apoyo, una contención para formarlos en primer lugar, escucharlos y también en la gestión de sus documentaciones, por ejemplo. Entonces, yo quisiera tener un instituto, un esquema que haga ese trabajo. Que les facilite eso. Que les facilite y en UNAC tenemos una infraestructura espectacular frente al campus. Universitario. Y ese es un objetivo que queremos llevar. ¿Y por qué decís esa gente que viene perdida? Porque la gente del interior viene a la capital perdida, porque no tiene ningún tipo de asidero. ¿Cómo comenzar a recalar e empezar a establecerse y a estudiar menos? Perdida en el sentido que no conoce, viene por primera vez. ¿Y qué pasa? Uno va al campus y ve alrededor del campus todo un cinturón de pobladores que vienen a albergues, pensiones, departamentitos. Una población gigantesca, ¿verdad? Y son gente que viene del interior, ¿verdad? Especialmente. Y también, obviamente, todas las ciudades vecinas de San Lorenzo, la ciudad universitaria. Entonces, ahí vos te das cuenta, conversando con ellos, no tienen muchas veces para su pasaje, no tienen para comer, no tienen para su fotocopiadora. Entonces... ¿Y quién les tiene que brindar eso? ¿La universidad? No, la universidad está pasando por un tema presupuestario muy crítico, ¿verdad? Nos estamos teniendo ahora, por el tema del arancel cero, nos está ingresando presupuesto. Entonces, se está pasando mal. Ahora se está haciendo unas protestas justamente para estas reivindicaciones. Pero... ¿Cómo está la UNA? Rápidamente nomás. Está pasando mal. O sea, no tiene presupuesto. Fue rechazado un presupuesto de la UNA por el presidente Abdo. Hace dos días dimos la información esta en su totalidad. No sé en qué va a terminar esto. ¿Cómo está pasando la universidad? ¿Por qué fase está la universidad? La universidad mejoró su ranking latinoamericano. 17 lugares mejoró. Y es un indicador muy importante a nivel internacional. Solamente que en el día a día estamos teniendo un grave problema. Todas las 14 facultades que tiene la UNA y todas las otras universidades públicas del país. ¿14 facultades tiene la UNA? La UNA. Tiene 14 facultades. Ah, sí, 14. Y todas las otras universidades públicas están en toda la geografía del país. Entonces, este tema del arancel cero hace que uno que sea estudiante de un colegio público no abone ninguna matrícula ni ningún arancel por cualquier documentación. Entonces, ya no se tiene plata para salida de campo, para los laboratorios, para las construcciones. Entonces, la gente que estudia, que ingresa, no paga nada. No paga nada. El de colegios públicos. Y esto proviene de una ley que se implementó ahí, no sé cómo se llama esa ley. Ley Dionisio, de Dionisio Amarilla. De arancel cero. Arancel cero. Pero yo creo que tiene un buen objetivo. Solamente que el Estado tenía que haber respaldado. Y esa falta de ese ingreso tenía que poner el Estado. Pero el Estado no pone. Por los topes, por la restricción presupuestaria. ¿Y qué pone el Estado, entonces? ¿Qué hace el Estado? No, el Estado pone lo mínimo, ¿verdad? Para pagar los salarios. ¿Y qué pone el Estado? Ah, lo mínimo para pagar. Claro, para los docentes. Todo eso está en lo que se llama la fuente 10. La fuente 30 son los ingresos extras que se generan con este tipo de servicios. Y también los pagos de matrícula. Porque vos dijiste que te fuiste a Ciudad del Este con un grupo de... O sea, al Alto Paraná y a Itapúa con un grupo de alumnos. ¿Y ese costo desde la nafta, el transporte? ¿Quién paga eso? Los estudiantes generan a día en las famosas pollas, chorizadas, hamburguesadas. Ah, sí. Para juntar dinero para pagar el combustible. Dos billones menos cuando salió el combustible de esta gira. Dios mío. Eso no te pone en la facultad porque no tiene. ¿Y cuánto se tira en la política con estos políticos? Exactamente. Yo creo que los recursos están desviados. Están por otros lados. Qué bárbaro. Están... Se pierden en el contrabando. Se pierden en la... Y estos profesores taxis. Porque se... Se habla de los profesores taxis. ¿Qué son los profesores taxis? Y está el profesor a tiempo completo, como que tiene que cumplir cuatro, seis u ocho horas, que aparte de su hora de docencia, está en su oficina y tiene la oportunidad de estar con los estudiantes, ¿verdad? Apoyarlo en su proceso de investigación, su trabajo de grado. Donde te dije que ahí se empieza esa relación. Se genera esa relación. Sí, sí, sí. Profe-estudiante. Pero los profesores taxis, que se los llaman, son los profesores que van solamente a enseñar, ¿verdad? O sea, sus horas específicas. Claro, si se va a su hora, pues se va a otra cosa, ¿verdad? Se va a sus actividades particulares. A eso se le llama profesores taxis. Y se desatienden de los alumnos. Claro, pero porque no se les paga, pues, ¿verdad? Están en otras actividades particulares. Ah, porque no reciben un estipendio. Pero son importantes dentro de la estructura. O sea, no podemos tener 500 profesores ahí adentro. Creo que hay un poco más de 100 en... ¿En toda la universidad? En ciencias agrarias. Ah, en ciencias agrarias. Pero cada facultad tiene su profesor a tiempo completo. O sea, en ciencias agrarias hay más de 100 profesores. A tiempo completo. Y si hay 14 facultades, ¿cuántos profesores en general tendría la una, más o menos? Sí, pero ¿mil por ahí? ¿Mil? No, hay que tener como 10 mil. ¿A 10 mil profesores? Hay como casi 45 mil estudiantes. Hay todo. ¿A 45 mil estudiantes? Estamos hablando también de que no es solamente en el campo. Tenemos todas las filiales a nivel del país. Hay varias universidades fuera de Asunción. Tiene sus filiales las facultades. En ciencias agrarias, por ejemplo, tiene en San Pedro, en Casapá, en Misiones y también en el Chaco Central, en Noyland. Vos mencionaste algo fundamental, que el MEC se refiere con esto de la supuesta transformación educativa al sector primario y secundario. Y la formación, acaso que no forma, el sector terciario de la formación también, acaso que no debe de estar regido por un núcleo, digamos, o sea, por el MEC en este caso, no sé por qué instituto, porque no puede hacerse, trabajarse separadamente primaria, secundaria y después vamos a caernos ahí al precipicio y comienza la universidad. Tiene que haber una conexión en general desde el inicio del estudio de aquel estudiante, vale la redundancia, hasta que se reciba, se termine, que vaya a diplomarse, no sé dónde. En fin, tiene que haber un hilo conductor. ¿Eso se establece a través de esta transformación educativa o no? Sí, existe, existe en el Consejo del MEC el CONES, que es el Consejo de Educación Superior, donde están todas las universidades. ¿Cómo se llama CONES? CONES. ¿CONS? CONS. 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 Sí, sí, CONS, 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 CONS. Consejo Nacional de la Educación Superior. ¿Y trabaja ese consejo? Trabaja, es la herramienta que se tiene, que hay que favorecer, hay que favorecer con presupuesto también y con más gente. O sea, no tiene ni presupuesto. Pero es la herramienta que se tiene, yo quiero que se favorezca, así como la ANEA es, que es la agencia que acredita la calidad de todas las carreras. También. Entonces, ahí te sale, bueno, esta no está acreditada, esta sí, está la herramienta, hay que saber usarlo más. Y esas universidades garage, ¿cómo, cómo, 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 de repente, cómo hongos aparecen? ¿Y quién las controla, esas universidades? Y justamente el CONES y la ANEA es, con la existencia y un mayor control de estas dos instituciones, están ahí desapareciendo. Pero, ¿qué pasa? El mercado laboral ya no acepta, no acepta, o por lo menos esa es la tendencia, egresados de carreras de este tipo de universidades garage. Bueno, pero, ¿y el CONES y el ANEAES, estos organismos son controlados o verificados por el MEC? El CONES, sí, forma parte del MEC. Ah, forma parte. O sea, ¿quién maneja a quién? ¿El MEC o el CONES? No, y el MEC está arriba. Está arriba. ¿Y ANEAES también? Y ANEAES es más independiente, ya depende del CONES, ¿verdad? Ya es netamente universitario. Ah, universitario. Sí. Y el MITIC, ¿dónde entra acá? Y el MITIC es un organismo del Estado, que lastimosamente no está haciendo nada. No está haciendo nada y está lleno de dinero. Exactamente. Porque hay mucha cantidad de plata ahí. Uno miraba ahí la plata que tenía, bueno, por fin vamos a tener un apoyo en la universidad. Me está diciendo que los alumnos hacen polladas, eso para una excursión al campo para estudiar y tener millones de dólares en el MITIC. ¿Por qué no se saca de ahí la plata para fortalecer a la Universidad Nacional y a todas las otras del país? Que favorezcan más el internet ahí en el campo y en todas las filiales. ¿Y quién tiene que manejar esto? ¿Quién tiene que resolver esto? Y bueno, y Marito. A Marito. Es el jefe. Vamos muertos entonces. Bueno, muchas gracias. Dos minutos de las once. Yo quiero que vuelvan la siguiente semana o dentro de diez días. Y vamos a seguir conversando porque desde el punto de vista universitario, porque tocaste unos puntos fundamentales. Esto del CONES, del ANEAES, el MITIC, que no sé qué hace el MITIC con la cantidad multimillonaria de dinero que maneja. Y la respuesta es cero. Entonces, todo esto vamos a hablar contigo y con otra gente que vos la podés convocar, digamos, dentro de toda esta temática. Querido Profe Batata. Bueno, el Profe Batata se lanza como a perseguir la diputación a partir de abril del 2023 por el partido. Digo, Únase, su lista es 7-7. 70 y 7. Así que ahí la gente te escuchó, te vio, te sintió cerca. Pero me dijeron que te vas a Buenos Aires a ver a Coldplay o no? Me encantaría. No, no puedo. Bueno, ¿y cómo está la señora? ¿Está bien? Está bien, Rita está muy bien. ¿Cómo se llama? Rita, Rita, Rita. Rita Masi Uyari. Y ella es el cordón a tierra del Profe Batata o no? Ella está detrás, es mi inspiración. Sí. La que me baja la caña, cuando me tiene que bajar la caña. ¿Te baja la caña también? Claro, en la intimidad familiar, obviamente, y también los chicos, los hijos, ¿verdad? Los hijos. Que te dicen, papá, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿En qué te estás metiendo? Sí, sí, sí. Entonces, ahí se genera el tema. Un montón de cosas. Y la familia. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a tu madre, a tus hermanos, tres hermanos. Fuerza, querido Batata, profe Batata, adelante. Te vamos a apoyar. Yo creo que la ciudadanía necesita referentes así, con mucha honestidad, con mucha calidad, con, qué sé yo, con mucha sapiencia y con mucha dignidad, porque me faltó consultarte si la política hoy es digna o no. O por lo menos si los políticos tienen a la dignidad como bandera presente. No sé, esa parte vamos a consultar seguramente acá con la doctora Mercedes Brite Zullow, Zullow de Busó, que es abogada, por supuesto, ex jueza, ex ministra de la niñez y adolescencia. Va a estar en minutos con nosotros. Muchas gracias. El profe Batata con nosotros.